Desde junio, miles de litros de agua provenientes de la Huasteca son derramados por agua y drenaje ante la insuficiencia estructural para incorporarla a la red de agua potable. Esto forma una cascada en el río Santa Catarina que ha cobrado popularidad. Juan Ignacio Barragán, director de agua y drenaje de Monterrey, afirmó a El Norte que este procedimiento no es un desperdicio, pues el agua llega mediante el río Santa Catarina a la presa El Cuchillo. La cascada se localiza en la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de calle Monte Everest y La Ribera. El agua proviene de una caja de agua ubicada en las calles de Acueducto y Monte Everest, a 340 metros de distancia. Esta inmensa cantidad de agua es derramada en el río Santa Catarina durante día y noche. La cascada se localiza en la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de la colonia Montenegro de Santa Catarina, a la altura del cruce de la colonia Montenegro de Santa Catarina,